Bueno, muy bien, estamos en este día tan importante con Peco, él es el director del ballet Lianco, que bueno, muy amablemente nos ha prestado unos minutos en esta tarde, queremos, bueno, justamente consultarle por esto, ¿no? Sabemos que el ballet no tiene actividad, no ha tenido durante este año, bueno, ¿cómo la llevan? Digo, porque seguramente se debe extrañar, tienen un contacto con sus alumnos, ¿cómo llevan? Por lo menos hasta esta altura del año, este, podríamos decir para ustedes que sigue siendo un aislamiento. Sí, bueno, muchas gracias por venir acá a casa, sí, para nosotros este año es un año raro, después de treinta y pico años de Lianco, la verdad que es el primer año que estuvimos parados, básicamente, estamos en contacto con los chicos que trabajamos siempre, con María, con Cecilia, con Gaby, porque compartimos la disciplina, que somos docentes, así que estuvimos en contacto siempre, porque de hecho estamos dando clases, tenemos un canal de Facebook para nuestras escuelas, pero con el baleno no, estamos en contacto con los chicos, pero bueno, para preguntarle cómo andan y nada más, estamos con ganas de empezar en algún momento, sí. ¿Y eso lo preparan para el próximo año o todavía no hay ninguna información al respecto? Todavía no, podemos ensayar en espacio libre, sí podemos ensayar, con grupo reducido, pero bueno, fue un acuerdo, lo charlamos con la mayoría, somos un grupo de mucha edad diversa, así que eso también era un riesgo, había gente con un poco de miedo, todo, entonces medio como bueno, como no había nada que preparar y ya faltaba poquito para terminar este año, vamos a ver ahora cuando termine todo esto, ahora que se va flexibilizando de a poco algunas cosas, si bueno, empezamos a hacer algún tipo de actividad. Bueno, Peco, sabemos que hoy también es el Día de la Tradición, es un momento importante, es un día importante y a pesar de que no se puedan hacer festejos masivos, seguramente ustedes lo tienen como mucho más presente tal vez que cualquiera de nosotros. ¿Qué significa para ustedes este día? Bueno, casualmente hoy ustedes en Canal 6 pasaron un video que hicimos nosotros al aire libre, aprovechamos la orilla del río, que tenemos unos paisajes naturales divinos, trabajamos mucho con las escuelas estas dos semanas, hoy se publicaron en las redes sociales infinidad de trabajos espectaculares de todas las escuelas, de todos los maestros de salto trabajando con los chicos. Bueno, sí, las tradiciones son muy importantes, bueno, hoy por ahí para el que no sabe, el 10 de noviembre se conmemora el Día de la Tradición en homenaje a José Hernández, 10 de noviembre de 1834 él nace, por eso es acto festivo, ¿sí? Se recuerda el nacimiento. Y bueno, nada, las tradiciones es todo lo que en el día a día transmitimos de generación en generación, es decir, desde lo más simple a lo más complejo, ¿está? Las costumbres más básicas, como por ejemplo tomar mate, la danza, la música, la literatura, todo es folclore, todo lo que, muchas cosas que nosotros por ahí no tenemos en cuenta que es folclore y es folclore, y están los folclores históricos y están los fenómenos folclóricos que van avanzando en el día a día. Bueno, ¿quiere decir entonces que todos somos parte de esa tradición? Sin duda, es decir, de hecho de vivir en una sociedad ya compartimos elementos tradicionales que sin darnos cuenta, una receta que me pasa a la abuela, la abuela se la enseñó a mamá, mamá me la enseñó a mí, yo se la enseñó a mis hijos, ya cumplió el proceso de folclorización y es parte de las tradiciones. O sea que podríamos decir entonces que esto no se pierde. Ojalá que nunca, es decir, ojalá que nunca porque siempre tiene que haber cosas en una sociedad que nos diferencie, nos represente de otras, ¿está? Entonces, por más que nosotros compartamos con muchos países limítrofes, cada uno tiene sus tradiciones y cada uno tiene sus culturas, es decir, hay cosas que las compartimos, por ejemplo, el gaucho lo compartimos con Brasil, lo compartimos con Chile, lo compartimos con un montón de países, pero el gaucho nuestro tiene algunas características que ello no los tiene y bueno, y así con todo. Bueno, Peco, la verdad que es súper interesante esto, ¿no? De que nos hagas parte a todos, no es que son un sector separado, sino que somos todos partes de esa tradición, somos todos argentinos y que realmente esto no se pierda, como decías vos, a lo largo del tiempo y a pesar de la modernización. No, por eso, mirá, casualmente a los que trabajamos dentro del sistema educativo, como sabrán, bueno, este año a raíz de todo esto se frenó, pero se sacó una ley de folclore para incluir folclore dentro de las escuelas, y no solo como materia danza como tenemos nosotros, sino contenido de folclore en todas las disciplinas, es decir, utilizar todo el recurso folclórico y tradicional que tiene nuestro país para enseñar desde prácticas del lenguaje, desde sociales, desde naturales, desde educación artística, así que bueno, nada, todas las sociedades piensan en esto, en revalorizar sus tradiciones y su folclore para, bueno, para que sigan vivas. Exacto. Una última, ¿crees que algo se perdió o todo se transformó? Es inevitable la transformación, porque si no es como que, no sé, te doy un ejemplo en danza muy simple, si la danza no hubiese evolucionado en el sentido de que para ir transmitiendo de generación en generación se hubiese perdido el interés y no se hubiese practicado más. Entonces, fueron surgiendo cosas, fueron surgiendo, por ejemplo, las danzas estilizadas, los estilos nuevos, todo eso, pero eso es necesario para que las nuevas generaciones se vayan apropiando de eso. Y los que nos gustan las tradiciones, por ejemplo, el folclore tradicional, aprovechamos, enseñamos el folclore tradicional y lo demás, porque los chicos van queriendo las cosas nuevas, como todo, como los juegos, como todo. Bueno, Peco, muchísimas gracias, ha sido muy clarito, la verdad que, bueno, sabemos que es un día importante, pero también queríamos conocer, ¿no?, qué pasaba con el ballet, que también lo hemos acompañado en nuestras instancias y, bueno, sabemos que en este año se ha hecho un poquito más complicado. Muchísimas gracias, que tenga buen día. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar siempre y un saludo a todos alto.